El miedo y el temor a los fenómenos de la naturaleza no son otra cosa que una gran ignorancia por desconocimiento de las causas que los provocan, he dicho. Gracias amigos. Libro gordo, veamos qué ocurre con los eclipses. En la antigüedad, los eclipses llenaban de terror a las gentes, que por ignorancia o superstición creían que eran consecuencia del enojo de las divinidades. Estas supersticiones fueron desapareciendo a medida que se descubrieron las causas naturales que los provocaban. Y ahora veremos qué son los eclipses. Prestad todos atención que ahí va la explicación. Se llama eclipse a la desaparición total o parcial de un astro motivada por la interposición de un cuerpo entre este astro y el ojo del observador. O entre este astro y el sol que lo ilumina. Los eclipses pueden ser de luna o de sol. Los eclipses de luna se producen cuando ésta, en su movimiento, se coloca en el cono de sombra que proyecta la Tierra. Puede ser total o parcial, según esté toda o en parte en la zona oscura. El eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre este y la Tierra. El cono de sombra lunar impide a los pobladores que se encuentran dentro del mismo ver el sol por unos minutos. Pero como la penumbra abarca sólo una extensión de la Tierra, los habitantes que están en ella tienen un eclipse parcial. Cuando el cono de sombra de la luna no llega hasta nuestro planeta, se produce un eclipse anular, pues los bordes del sol sobresalen y se oculta solamente la parte central. El libro gordo te enseña.